Puerto de Algeciras, aquí ha llegado hoy un barco del que se sospecha que lleva mercancía prohibida. El grupo contra el crimen organizado de la Policía Nacional está a punto de examinar esa mercancía. La inspección se va a hacer en una de las naves de frío donde están ya almacenados los contenedores que se han descargado del barco sospechoso. Dentro de estos contenedores hay fruta, en este caso plátanos que vienen desde Ecuador. Pará, 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 sella, pará, sella. Bueno, parece que ya han entrado algo. Ahí van los fardos debajo de los plátanos. Bueno, parece que las sospechas se han fallado. Parece que es cocaína, ¿no? Sí, es cocaína. ¿Es cocaína? Son siete, vale. O sea, siete paquetes solo dentro de una caja. Lo que están haciendo ahora es el narcotest, es decir, saber científicamente si realmente lo que va dentro es cocaína o no. Y si sale azul es positivo, efectivamente. ¿Cocaína pura? ¿Cocaína pura? Esto viene al noventa y tantos por ciento. 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 Según van sacando el material de los contenedores Lo meten en sacos como estos Y lo van almacenando aquí Hasta ahora se han requisado unos 650 kilos de cocaína Ahora viene la secretaria del juzgado para certificar la cantidad de cocaína que hay Y ahora nosotros vamos a detener los presuntos responsables Vale, vamos Empieza ahora, ¿no? En el momento que se detenga me llamáis Que solicitar a la jueza del partido judicial el traslado a la comisaría general La mayoría de los implicados son de origen español y colombiano Es importante actuar rápido ahora, ¿no? Ahora sí, porque tienen algunos contactos Incluso aquí en el puerto que les pueden haber avisado ya de que hemos detectado la sustancia estupefaciente Incluso dentro del puerto Ahora vamos a la empresa que importaba la fruta que hemos visto en esos contenedores, ¿no? Está en connivencia con las personas de origen colombiano Y son las que introducían la sustancia estupefaciente de forma disimulada en los contenedores Sí, ¿no? Sí, ¿no te pasa? Abre las piernas, ya está, ¿eh? Ya está Venga Vale, venga Ésta Tiene usted derecho a guardar silencio Tiene este derecho a no ser culpable, tiene este derecho a ir a los médicos si quiere Tiene derecho a usted que se comunique la detención a cualquier familiar ¿De acuerdo? ¿Dónde está su hijo? ¿Qué hace? Está detenido Ese es mi padre, ¿eh? Está detenido ¿Y por qué lo está deteniendo? Por delito de tráfico de drogas ¿De acuerdo? ¿De tráfico de drogas? ¿De acuerdo? ¿Qué está hablando? Que mi padre no ha hecho nada Mi padre tiene esta venta aquí nada ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué está hablando delito de drogas? ¿Y mi padre lo que tiene es hecho? Agenín, papá, está su hija de la parte, ¿ahí? ¿La han expulsado? ¿Qué está hablando? Si mi hermano no sabe nada ¿Qué más? Deja a mi hermano ahora mismo Si mi hermano no sabe nada No se resistan, espera ¿Qué está hablando? Ahora se lo vamos a explicar Ahora se lo vamos a explicar Pero a mi hermano no le sale a fines En estos momentos la Policía Nacional acaba de detener a esta empresa a tres personas A los detenidos se les trae a la Comisaría de Policía de Jerez Ya se ha detenido a cinco personas en diferentes puntos de la provincia de Cádiz Todos están de momento aquí en Jerez Esto es parte de los miembros de la organización que aquí se encuentra Y bueno, pues nada, vamos a seguir continuando con el trabajo para detener a los que faltan Todavía faltan detenciones Todavía faltan detenciones ¿Qué pasa ahora con los detenidos? Permanecen 72 horas como plazo máximo Tiene que ser antes de 72 horas puestos a disposición judicial Entonces se permanece en la Comisaría de Jerez en custodia, en los calabozos Por un delito como el que se les acusa, que es el de tráfico de drogas ¿A qué penas de cárcel se encenden? En este caso se enfrentan con unas penas de prisión entre unos 12 y unos 15 años de cárcel Ana es una de las dos fiscales antidroga que trabaja en Cádiz De toda la droga que se incauta en España, un 25% se incauta en esta provincia Bueno, de hecho son todos estos papeles que tienes aquí ¿Son asuntos de drogas? Que son asuntos de drogas Cada folio, dos folios es un escrito de acusación Y luego están todas las sentencias que tenemos que computar para incluir en la memoria del año 2010 Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? De nada Los contenedores están ya prácticamente, creemos que ya están en camino Ana, a ellos no les podemos ver la cara porque son policías que habitualmente trabajan contra el crimen organizado en la provincia de Cádiz Te visitan habitualmente porque tenéis una colaboración entre fiscalía y grupos policiales que luchan contra la droga ¿En qué consiste esa colaboración? Esta lucha pasa por intervenir teléfonos en general porque de otra forma no se puede saber cuál es la estructura de la organización y los miembros que están en la cúspide ¿Un grupo policial no puede pinchar un teléfono cuando ellos quieran? No, no, tiene que plasmarse por escrito en un oficio policial que le han vigilado, que han hecho seguimientos, que han visto movimientos extraños, contactos con personas que pueden tener antecedentes por tráfico de drogas Si hace favor, creemos que en breves días, como dice mi jefe de sección, podemos hallar en el interior de un contenedor personal la cantidad de cocaína ¿De cuántas personas estamos hablando? Esta estructura delictiva pensamos que está formada por unas 10 personas El destino sería la provincia de Cádiz para, bueno, pues para de aquí y posteriormente distribuirlo al resto de España Muchas gracias, como siempre Que haya suerte Y bueno, cuando vayan a reventar y a detener a la gente, pues ya me avisan para preparar con palestrías Muy bien, muchas gracias Saludos